El poder de una vida de oración. Stormy o Martian. Capítulo 8. Busca el reino de Dios y sus dones. Un reino es un lugar donde gobierna un rey. El reino de Dios está donde gobierna el rey Jesús. El reino de Dios está donde la vida gobierna la muerte, donde el reino de la luz gobierna el reino de la oscuridad, donde el gobierno de Dios derroca los poderes satánicos de enfermedad y destrucción. Cuando Jesús fue crucificado y resucitó, destruyó todo el poder del infierno y trajo el reino de Dios a la tierra. Así que ahora no solo tenemos vida con él por la eternidad, sino más vida en esta vida. Dondequiera que esté establecido el reino de Dios, el enemigo no puede tenernos como rehenes. Cuando Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se refería a Jesús, el rey de todo, quien había venido a la tierra a derrocar las fuerzas del infierno y a derrocar el poder del mal. Mateo 3.2 Jesús era el muy esperado Mesías, el libertador y el salvador que vino a darle esperanza, poder y vida eterna a cualquiera que lo recibiera. El reino del cielo estaba cerca porque el rey estaba allí. Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros, Lucas 17.21 Es un reino espiritual. Jesús dijo que su reino no era de este mundo, Juan 18.36 Viene de Dios que está en el cielo, también dijo Eso significa que no es posible confiar en la riqueza material de este mundo en lugar de confiar en Dios y aún así esperar entrar en el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios, Jesús es el reino del reino de Dios, el enemigo gobierna en el mundo material del dinero y del materialismo. Al enseñarles a sus discípulos, una de las cosas que Jesús dijo que se pidiera es Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10 Cuando se ora, venga a tu reino, le estamos pidiendo a Dios que establezca su gobierno dentro de nosotros para que estemos sometidos por completo a él. También le estamos pidiendo que establezca su reino donde estamos. Es lógico, entonces, que la voluntad de Dios se hará en la tierra de la misma manera que se hace encima de toda duda en el cielo. El reino de Dios gobierna en cualquier parte que nosotros lo creemos en Jesús. Declaramos su gobierno, Jesús dijo que el mayor en el reino de los cielos es alguien que es humilde. Mateo 18.1-4 El reino de Dios y el reino de los cielos pueden usarse de forma intercambiable. Eso significa que tenemos que estar a la espera, dispuestos a ser enseñados, libres de arrogancia y sometidos a la voluntad de Dios. Jesús dijo, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Marcos 10.15 La búsqueda del reino de Dios significa que tenemos que llegar ante Dios con humildad. Sabiendo que no podemos vivir sin Él y declarar que dependemos de Él para todo, la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Santiago 4.6 Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 Isaías dijo, él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40.29 El requisito de una dependencia humilde en Dios aparece una y otra vez. El orgullo hizo que Satanás se levantara y se rebelara en contra de Dios, lo cual llevó a su caída. Cualquiera que llega a ser orgulloso cree que puede manejar su vida sin Dios. Los que son humildes, por otro lado, reconocen que todo lo que necesitan en la vida viene del Señor. Sólo los que saben que necesitan al Señor experimentarán el reino de Dios. Jesús dijo que para ser grande en el reino de Dios tienes que servir a los demás. Lucas 22.26 Eso también requiere de humildad. El reino de Dios es donde se encuentran los dones de Dios. En el reino de Dios hay muchos dones. La Biblia dice que toda una buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial, Santiago 1.17 Para recibir estos dones tenemos que buscar primero a Dios y su reino. Tenemos que entender cuáles son los dones de Dios y estar dispuestos para recibirlos. Dios quiere que valoremos sus dones lo suficientemente como para buscarlo a Él a fin de obtenerlos. Jesús dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Mateo 7.11 Dios tiene muchos dones como el don de la salvación, del Espíritu Santo, de su poder, de la paz y de una mente sana, los cuales se analizan en otros capítulos. Dos de los dones más importantes que muy a menudo olvidamos son el amor y la gracia de Dios. Estos son dones que en especial debemos recordar que hay que aceptarlos cada día. Sin ellos la vida no marcha bien. El don del amor de Dios Uno de los dones de Dios es su amor. No podemos sobrevivir de manera próspera sin el mismo. Lo que me acercó al Señor al principio fue el amor de Dios que percibí en los cristianos que conocía. Cuando supe que Dios nos amaba, incluso antes de que le conociéramos, mi corazón quedó encantado. Cuando me di cuenta de que Él nos acepta como somos, pero que nos ama demasiado como para dejarnos así, me convencí, la Biblia dice, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Salmo 32.10 El amor de Dios no es solo un sentimiento o una emoción, es el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando recibimos a Jesús, recibimos el amor de Dios y nada puede cambiar eso. La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8.39 Mientras más invitas a Dios a derramar su amor en tu corazón, más fluirá su amor a través de ti en dimensiones mayores y fluirá hacia otros. El don de la gracia de Dios No podemos recibir al Señor sin que se nos extienda el regalo de la gracia de Dios. Efesios 2.8 La gracia es cuando Dios nos da el castigo, cuando Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que en lugar de eso nos da las cosas buenas que no merecemos. Cuando sabemos que no tenemos algo y no podemos obtenerlo por nosotros mismos y Dios sí nos lo da, eso es su gracia. Dios a los humildes dará gracia. Proverbios 3.34 Eso significa que las cosas buenas que nos ocurren no dependen de nuestros esfuerzos, sino que le recibamos con humildad la misericordia y la gracia de Dios. Romanos 9.16 Gracias es cuando Dios toma nuestra debilidad y manifiesta su fortaleza en nosotros. Segunda de Corintios 12.9 De esa manera, su gracia es suficiente para nosotros. Él lo hace, nosotros no. Jesús dijo que no nos preocupáramos por nada porque Dios sabe lo que necesitamos. Sin embargo, no dijo, no oren por eso. Dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios, que es el gobierno de Dios en tu vida, y que también buscáramos sus tesoros, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6.31-34 Si queremos vivir en libertad, plenitud y con verdadero éxito, ¿qué significa tener todo lo que necesitamos? Debemos buscar el reino de Dios en nuestras vidas, por encima de todo lo demás. El poder de la oración Señor, vengo con humildad ante ti, y busco tu reino y dominio en mi corazón y en mi vida por encima de todo. Que tu reino se establezca en cualquier parte que vaya y en lo que haga. Hazme una vasija pura para que tu poder salga y proclame el gobierno del Rey Jesús, donde me hayas dado influencia para que lo haga. Gracias, Señor, por los muchos dones que me has dado. Gracias por tus dones de salvación, justificación, justicia, vida eterna y gracia. Gracias por tus dones de amor, paz y gozo. Gracias porque todos estos nunca fallarán en mi vida, porque tú eres mi Padre eterno y jamás me fallarás. Tu amor infalible es un gran consuelo para mí. Salmo 119, 76. Gracias porque nada puede separarme de tu amor. Romanos 35, 39. Gracias por tu gracia, que me da mucho más de lo que merezco. Gracias, Jesús, por llevar las consecuencias de mi pecado. Gracias por darme la mente de Cristo y tu sabiduría y tu conocimiento de la verdad. Te pido que me enseñes todos los misterios del reino de los cielos. Mateo 13, 11. Ayúdame a buscar tu reino todos los días y a vivir en los dones que me has dado, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Mateo 6, 13. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. El poder de la palabra. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12, 32. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 7. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2, 12. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como yo les he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 21. Amén y Amén. No temáis manada pequeña porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12, 32. Amado Señor, vengo con humildad ante Ti y busco Tu reino y Tu dominio en mi corazón y en mi vida por encima de todo. Que Tu reino se establezca en cualquier parte que vaya y en todo lo que haga. Hazme una vasija pura para que Tu poder salga y proclame el gobierno del Rey Jesús. Donde me hayas dado influencia para que yo lo haga, gracias Señor por los muchos dones que me has dado. Gracias por Tus dones de salvación, justificación, justicia, vida eterna y gracias. Gracias por Tus dones de amor, paz, gozo. Gracias porque todos estos nunca fallarán en mi vida, porque Tú eres mi Padre eterno y Tú jamás me fallarás. Tu amor infalible es un gran consuelo para mí. Gracias porque nada puede separarme de Tu amor. Gracias por Tu gracia que me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Gracias Señor Jesús por llevar las consecuencias de mi pecado. Gracias por darme la mente de Cristo y Tu sabiduría y Tu conocimiento de la verdad. Te pido que me enseñes todos los misterios del reino de los cielos. ayúdame a buscar Tu reino todos los días y a vivir, Señor, en los dones que me has dado. Porque Tuyo es el reino, Tuyo es el poder, Tuyo es la gloria por todos los siglos de los siglos. Y amado Señor, te pido que de la misma manera derrames Tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice cada familia, cada joven, cada hermano, cada amigo, Señor, cada uno de los que van a escuchar esta oración, amado Dios. Que Tu poder, Tu gracia y Tu bondad, Señor, sean derramadas sobre cada uno de nosotros en estos días, Señor, difíciles, en los últimos tiempos, donde quizás hemos estado distraídos. pero para ello, Señor, te pedimos que nos guardes de todas estas cosas malas que el mundo muchas veces nos trae y nos quiere distraer de los propósitos que Tú nos has enviado a hacer. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor. Amén.